Voy a mojarme los labios con agua bendita para dar los besos que una vez me dieran tu boca maldita. Y voy a ponerme los ojos un hierro caliente pues mil veces prefiero estar sola que volver a perder. Voy a hacer de olvidar que una vez fuiste en mi lado. Hoy comienzo a borrar el amor de mi vida. Y voy a mojarme los sueños con agua bendita para lavar los besos que una vez me dieran tu boca maldita. Y voy a mojarme los sueños Y voy a mojarme los sueños con agua bendita. Y voy a mojarme los sueños